¡Suscríbete al canal! Hoy, 14 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Super chance! Es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. El número ganador es el 1-9-5-9. Repito, el número ganador es el 19-59. ¡Felicidades a los ganadores! Los esperamos el próximo sábado para que se convierta en millonario con El Paisita. ¡Feliz noche!